Bienvenidos a este último bloque, el sexto de este debate, recordando que tenemos el 30, el debate presidencial, y el tema que nos aboca ahora es producción del medio ambiente y desarrollo sostenible. Bien, los representantes de los dos partidos políticos se encuentran en sus ubicaciones por el orden sorteado. Le corresponde la primera intervención a la señora Celeste Rosas de Perú Libre. Buenas noches. Quiero contarles quién soy. Celeste Rosas viene trabajando 30 años por el desarrollo del país. En esta búsqueda del desarrollo sostenible, preparándome, 15 años de mi vida he dedicado a ese desarrollo, mirando la infancia, viendo el tema de infancia y viendo que ese es el eje de desarrollo de nuestro país. Y esa es la prioridad. Perú Posible me da la oportunidad de venir acá, junto con todo el equipo, no sólo los que están aquí sentados, sino todos los que están en cada uno de los lugares diferentes del país. No podemos hablar de desarrollo sostenible si no vemos a la persona, si no vemos el ecosistema, si no vemos los equilibrios. ¿Cómo hablar de proteger el medio ambiente cuando no miramos a la persona? A los niños, sí, a las mujeres. En esta búsqueda he trabajado en muchas instituciones de diferente nivel. Y el gran obstáculo que he encontrado es el modelo Fujimori. Es el modelo que se instaló desde los años 90. Estamos hablando de una propuesta diferente, una propuesta que nos incluye a todos. Una propuesta que ya no es solamente mirar las cifras macroeconómicas, que si creció el PBI. Es una propuesta que te está hablando de la persona. Esta es la propuesta de Perú Libre. Por eso estoy aquí. Y esa propuesta tiene que ver entonces con mirar integralmente, con invertir para hacer esto posible en la persona y poder reconquistar los derechos, el acceso a los derechos laborales, de empleo, de educación, de salud. El obstáculo por lo que no hemos podido posicionar en el país, ni desde los sectores, ni desde los gobiernos locales, regionales, es porque este modelo no lo permite porque está mirado solo para algunos cuantos. He hecho yo todo lo posible. Soy gerente público, como muchos de los que nos acompañan. Sé que es importante el ciudadano, es importante la familia. Pero si estamos tratando de utilizarlo todo y no podemos y nos vemos con la gran pared, que es el modelo, que excluye, donde los funcionarios... Gracias. Señor Nanoguerra de Fuerza Popular. Quiero empezar esta intervención agradeciéndole a todos los jóvenes de nuestro país que nos han abierto los ojos sobre los problemas de nuestro planeta, sobre el cambio climático y nos han hecho ver que nuestro territorio sufrirá mucho más si no lo intervenimos. A ellos, mi agradecimiento. Pero en este camino también debemos de ver algunas cosas. El señor Castillo ha ido por plazas y calles repitiendo un lema. Su lema es No más pobres en un país rico. Insinuándonos que él nos va a sacar de la pobreza. Y también diciendo casi casi que la riqueza es natural. Peruanos, este es nuestro escudo patrio. Y nuestro escudo patrio nos representa y nos da los recursos naturales. Los recursos, alguien los tiene que convertir en riqueza. Los recursos, si se quedan aquí, no nos ayudarán a progresar. ¿Y quiénes convierten los recursos en riqueza? Los emprendedores. La gente que todos los días sale a crear puestos de trabajo. La riqueza no la crean los políticos ni los líderes regionales. No, la riqueza la crea la gente. La crea el minero cuando entra en el socavón. La crea el pescador cuando se va al mar. La crea el agricultor cuando amanece temprano a buscar cómo sembrar mejor sus plantas. Y eso es algo que tenemos que saber. Por tanto, tenemos que dedicarnos a tener un gobierno que ayude a generar más riqueza, que es una palabra extraordinaria. Los pueblos con riqueza salen adelante. Y ahí tenemos que apuntar. Obviamente, respetando estos recursos y sobre todo los recursos no renovables. Obviamente necesitamos que el gobierno ponga atención para que no exista contaminación, para que las actividades puedan estar en orden con nuestra ecología. La minería debe existir, pero ayudando siempre al campo. La Amazonía no puede estar en conflicto con su petróleo. El pescador no puede pescar alterando los océanos. Lo vamos a hacer desde Fuerza Popular. Vamos a ayudar a que todos puedan emprender, a que todos puedan generar riqueza, para que nuestro país sea uno de los países más ricos del mundo, con un desarrollo... Gracias. Empezaremos ahora un diálogo interactivo que tiene un plazo de ocho minutos, con algunas intervenciones mías quizás motivadoras. Una de las cosas que en este bloque de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible están sobre la mesa son los compromisos internacionales del Perú en relación al cambio climático. Sobre todo los que hizo en la COP 15, que son compromisos por energías renovables. El Perú ha realizado en ese momento dos compromisos voluntarios sobre el cambio climático, por el cual nos comprometemos a reducir el 40% de la emisión de gases con efecto invernadero. ¿Tienen ustedes, en caso de un eventual gobierno de vuestros partidos, una posición respecto a cómo cumplir con los compromisos internacionales respecto al cambio climático? Si alguien quisiera intervenir. Sí. Señora Rosas. Nuestra propuesta es clara. Tenemos que respetar los equilibrios. Y esos equilibrios y esa gestión que necesitamos no solamente es un compromiso y lo que está en el papel. Ese compromiso necesita de la intervención de todos, de la tecnología que nos viene y de los avances. Sí. Pero sobre todo, de todos esos saberes que tenemos aquí en el país. razón por la cual nosotros hemos propuesto nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, que justamente mira hacia el futuro. Sí. Utiliza la tecnología de afuera y también los saberes ancestrales, los conocimientos de la diversidad cultural que tenemos aquí en el país. Con la participación de la gente vamos a hacer eso posible. Vamos a evitar conflictos, ya no más conflictos. Con la participación de la gente vamos a evitar la corrupción que está enquistada desde arriba hacia abajo, porque la gente no solamente va a vigilar, va a participar. La gente va a ser parte de la gestión participativa que mira al ser humano y que mira los equilibrios, donde los recursos, por supuesto, que son importantes. Y no solamente porque tenemos un mandato y un compromiso a nivel internacional. Señor Guerra. Nuestro país ha firmado una serie de compromisos internacionales por el respeto al medio ambiente. Eso demuestra el interés de nuestro Estado. Sin embargo, acá nuevamente encontramos este Estado en el que muchos han participado, muchos de los que están acá han participado en la gestión de este Estado, que no ha cumplido con lo que se debe hacer. Se tienen que hacer monitoreos, se tienen que lograr muchísimos estándares que no se cumplen actualmente. Por eso, en lugar de estar preguntándonos qué más acuerdos tenemos que tener, hay que cumplir y hay que honrar nuestros compromisos internacionales por la protección irrestricta de nuestro medio ambiente. Señora Rosas. Desde los años 90, el modelo Fujimori ha permitido que el Estado abandone la protección del medio ambiente, de los pueblos originarios, que no ejerza el control y la defensa ante cualquier tipo de inversión que está corrompiendo a la gente y que está contaminando y que está matando. Hay compromiso del Estado. Y este modelo Fujimori instalado en los 90 es lo que pone cadenas, tanto a los gestores como a la misma gente para hacer defender esos derechos. Nosotros por eso promovemos y vamos a promover la inversión. Y bienvenida a la minería, por supuesto. Y bienvenida a todo tipo de inversión que respete el medio ambiente y que respete sobre todo la vida. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que estamos buscando. Gracias. Señor Guerra. Cuando criticamos este modelo de Estado, hay que ser coherentes. Porque si uno ha trabajado en el Estado, si uno vive del Estado, si uno cobra puntualmente todos los fines de mes, como la señora Boluarte de la RENIEC, si uno ha sido parte del gobierno de Ollantumala como el señor Pari, si uno ha sido asesor y sigue siendo asesor del Ministerio de Educación, si uno es médico del sistema de salud, ¿con qué cara criticamos al Estado? Cada fin de mes nos olvidamos y metemos nuestro sueldo aquí. Hace más de 20 años que se gobierna de esta manera. Por eso tenemos un Estado ineficaz. Hay que ser coherentes, hay que criticar un modelo, pero no vivir de ese modelo. Por favor. Señora Rosas. Sí, solo por hablar de coherencia. Yo y todo el equipo tenemos las manos limpias y la coherencia de vida. Trabajar en el Estado, señores, no es malo. El Estado somos todos. Estamos ahí para hacer posible nuestros derechos. Allá, Nano, hace apenas muy poco, tú hablabas de la corrupción de Fujimori y atacabas a la señora Keiko Fujimori de lo corrupta. Y si mal no recuerdo, hablabas de los 12 mil millones de dólares que estaban personificados en la señora Fujimori. O sea, ¿cuál es la coherencia, Nano? No te defraudes a ti mismo, por favor. No nos defraudes a todos. Gracias. Si no hay algún comentario, quisiera plantear un tema retornando al asunto del medio ambiente y salud sostenible. Estamos en transición energética y eléctrica y también en hidrocarburos y hay un yacimiento muy rico en litio. Y quisiera pedirles una opinión sobre esas perspectivas y también sobre los planes para el fomento de la movilidad eléctrica con batería de litio, planes para la movilidad ciclística que descontaminen las ciudades, para aterrizar en políticas mucho más puntuales esta preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible. No sé si el señor Guerra. Necesitamos minería que nos ayude a progresar. El tema del litio es algo en el que podemos tener mucho futuro, pero tenemos que ser más ágiles como Estado. ¿Qué es lo que sucede? Mientras el mercado de los minerales y de las tierras raras, como se llama el tema del litio, avanza. Por ejemplo, Alemania acaba de encontrar yacimientos de litio. Eso hace que nuestros proyectos, si se traban, si no avanzan rápidamente, puedan perder competitividad internacional. En cuanto al tema eléctrico, deberíamos de cambiar rápidamente nuestra matriz para ir hacia energías diferentes, renovables, energía eólica, energía solar, y que nuestro transporte, ojalá pronto, deje de usar combustibles que queman, combustibles fósiles, como lo han hecho otros países. Tenemos que rescatar los conocimientos que tenemos ancestrales de tantas culturas para preservar el medio ambiente. Hay mucho conocimiento ahí y nuestro Ministerio de Investigación y de Ciencia lo podrá retomar. Por supuesto que menos contaminación y por supuesto que queremos inversión y que respete todas estas formas de producir que no contaminen la vida. Señor Enano Guerra. Yo quería referirme a la ilusión que hizo el señor Rosas hace un rato. Yo estoy aquí porque nuestro país ha sufrido una terrible pandemia. Aquí no hay gente fujimorista. Aquí hay gente que estuvo en la oposición. El señor moderador hace un rato se equivocó al señor decir Carlos Bruce que era del Perú Posible. Sí, él fue del Perú Posible. Yo también estuve en la oposición, por supuesto. Y el señor Fernando Rospilosi también fue un ácido crítico. ¿Por qué? Porque necesitamos unidad. Porque necesitamos, por favor, juntarnos y no sembrar división. Lucha de clases, enfrentamiento de ciudad contra campo, arriba contra abajo, colores de piel contra otros. Nuestro país necesita salir adelante. Y eso fue lo que me hizo reflexionar. Lo que me hizo pensar que tenemos que juntarnos. Y tuve la apertura de Keiko Fujimori que me dijo, Nano, bien, me has criticado, pero acá estamos para sacar adelante. Y acá está este equipo para sacar adelante al Perú de esta terrible crisis. Un equipo que no cobra todos los fines de mes y vive del Estado y critica a ese Estado. No está mal ser un funcionario público. Es una honra ser un funcionario público. En mi familia han habido muchos funcionarios públicos. Lo que está mal es llenarse la boca y decir que esto no funcionó cuando uno ha vivido y sigue viviendo de eso. Muchas gracias. 15 segundos finales, señora Rosas. Nada es posible si tenemos enquistada la corrupción en el mismo gobierno. Y entonces, de verdad que contamos con todos para llevarlo adelante. Recapacita, Nano, por favor. Muchas gracias a ambos. Y ahora damos pase a la pregunta de la especialista designada para este bloque. Para el efecto nos acompaña Luz Castañeda Pérez. Ella es doctora, docente e investigadora en medio ambiente y desarrollo sostenible de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muy buenas noches. Las medidas que hemos tenido que tomar para enfrentar la pandemia han generado algunos impactos positivos en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, según Naciones Unidas, las emisiones de los gases de efecto invernadero han disminuido en aproximadamente 6%, lo cual es una buena noticia. En nuestro país, el uso restringido de los vehículos, la disminución de nuestra propia movilidad ha mejorado la calidad de nuestro aire, ha mejorado también nuestros paisajes. Es decir, esta pandemia puede ser una excelente oportunidad para mejorar nuestros ecosistemas. Esta pandemia puede ser una excelente oportunidad para valorar nuestra biodiversidad. En ese sentido, les consulto, en función a los planes, a sus programas de reactivación económica, simultáneamente, ¿qué estrategias van a implementar para mantener, mejorar y hacer sostenible la recuperación de nuestros ecosistemas? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La señora Cereste Rosas, de Perú Libre. Sí. Tenemos que, lo he dicho ya, recuperar los conocimientos que tenemos, investigar. Tenemos que llevar adelante estas políticas para motivar, financiar, promover e inclusive financiar a todas aquellas inversiones que protegen el medio ambiente, a todas aquellas inversiones que cuidan la vida, porque ¿qué es lo principal? Es la vida. Gracias, el señor Nano Guerra, de Fuerza Popular. Necesitamos desarrollar negocios ecosostenibles, necesitamos desarrollar una bioeconomía. Nuestro gobierno apoyará a todos los emprendedores que quieran hacer negocios de manera saludable y sana. Hay cosas positivas que nos ha traído la pandemia, sí, pero también, por ejemplo, se han incrementado los plásticos nuevamente por efectos del delivery. Hay que darles beneficios y apoyos tributarios a aquellos negocios que sean ecosostenibles. Pero esto no será posible si no tenemos un Estado que apoye al emprendedor, si no tenemos un Estado que le dé mercados a aquel que emprende. Actualmente, los emprendedores de nuestro país abren sus negocios con temor, pensando en qué momento llegará algún agente municipal a cerrarlo, en qué momento llegará la SUNAT a encontrarle el problema, en qué momento llegará DGESEN, DECOPI, Defensa Civil y una serie de instituciones que tienen que apoyar a aquel que emprende y no tienen que estar persiguiéndolo, aún más en estos días terribles. Por eso, queremos apoyar a los emprendedores dándoles un mercado adicional, el mercado del Estado, las compras estatales. Podrá la pequeña y microempresa acceder al 40% de las compras que hace nuestro país, que hace nuestro Estado actualmente. Pero no solamente eso, queremos apoyarlos en que se conecten al mundo con sus productos, con sus servicios y que puedan, de la mano de este gobierno, conquistar el mundo con sus productos, con los productos peruanos y más aún si estos son de nuestra biodiversidad. Agradecemos a los representantes de ambos partidos. Damos ahora pase a la última estación de este bloque con intervenciones de un minuto. en intervenciones que además son inversas a cómo se abrió este bloque. Entonces, la primera intervención del señor Nano Guerra, de Fuerza Popular, por un minuto. Hoy, Fuerza Popular, ha traído un equipo, no un grupo que recién se conoce, un equipo que trabajó desde hace meses sabiendo esta crisis enorme en la que estamos. Pati nos ha hablado de un Estado a tu servicio. Lucho, Lucho, nos ha hecho hincapié que tendremos empleo y comida en nuestros hogares. Carlos y Fernando nos han hablado de ciudades y casas seguras. Y Pepe nos ha hablado de cómo combatir esta pandemia con ciencia y con corazón. Peruanos, voten sin miedo. Esta no es una elección cualquiera. Esta es la elección más importante de tu vida. No es por nosotros. Es por ti, por tus sueños, por tu tierra, por tu bodega, por tus talleres. Para que algún día le puedas decir a tus nietos y a tus hijos que tú sacaste el Perú adelante, que tú votaste con esperanza, que tú votaste por un cambio hacia adelante. Gracias. La señora Celeste Rosas, de Perú Libre. Yo solo quiero convocar a todos, a las madres, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los empresarios, microempresarios, a todos. Porque todos somos los que tenemos que llevar adelante el cambio del país. Tenemos que rescatar nuestros derechos. Ya no más mendigos. No podemos ser mendigos. Tenemos que construir juntos un mejor país para todos. No solamente para un grupo que se va a seguir empoderando y enriqueciendo, sin ver y aprovechar también la diversidad que tenemos, y sobre todo sin ver al ser humano y sin ver nuestros equilibrios. Contamos con todos ustedes. Estoy acá porque nosotros, todos, tenemos las manos limpias. Gracias. Ha terminado este bloque y con esto el debate también. Un promedio de 20 minutos por bloque. Estamos hablando de 120 minutos, dos horas en que se ha debatido. Reconocidos por la solvencia, la dedicación y la seriedad de los participantes. Si han habido errores, son los nuestros y extendemos las satisfacciones. A nombre del presidente, el jurado nacional de elecciones, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas y de los magistrados Jovián San Ginés Salazar y Jorge Rodríguez Vélez y de todas las instituciones aliadas, queremos agradecer a los representantes de ambos partidos políticos por haber participado y a todo el público peruano por haber sintonizado el debate técnico presidencial 2021. No se olviden de sintonizar el próximo domingo 30 a las 7 de la noche el debate presidencial. También las y los invitamos a participar en la pregunta ciudadana a través de la página web votoinformado.jne.gov.pe, donde podrán dejar sus interrogantes sobre los temas que abordarán los candidatos presidenciales. Su pregunta podrá ser respondida por los candidatos en el debate presidencial. Además, en el portal de Voto Informado podrán obtener información de las hojas de vida, de las fórmulas presidenciales y sus planes de gobierno. Además, el Jurado Nacional de Elecciones nuevamente pone a disposición de la ciudadanía el número 916-077-361 para que a través de la mensajería instantánea vía WhatsApp pueda obtener información de planes de gobierno y sus resúmenes, las hojas de vida de las fórmulas presidenciales y la información de ambas organizaciones políticas que contendrán el día 6 de junio. Hemos terminado, les agradecemos mucho, invitamos a la foto final a los participantes de esta contienda, de este debate. Les invitamos a ponerse de pie, manteniendo obviamente la distancia social. Me indican que deben hacer un saludo a ambos lados, a la derecha y a la izquierda, porque los amigos fotógrafos se encuentran en ambos lados también. Muchas gracias, muy reconocidos.